Mamorina era cubana Música, poeta y loco, la acercó a su corazón ¡Ahora! Mamorina, Federico me sigue molestando El tiempo no se detiene y lo que empieza termina Eso siempre lo supieron Chicoche y Mamorina Por eso en Villahermosa esta historia terminó El día que Mamorina a La Habana regresó A mí así me lo contaron, no de más yo no lo sé Venga pues este homenaje al maestro Chicoche A mí así me lo contaron, no de más yo no lo sé Venga pues este homenaje al maestro Chicoche Ponme la mano aquí Mamorina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Mamorina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Mamorina, ponme la mano aquí Chillo, ponme la mano aquí Mamorina, ponme la mano aquí Tardos Tropicales Con Chillo Chillo Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina Ponme la mano aquí Mascorina ¡Uy! Otra vez Ponme la mano a ti 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 Gracias por ver el video